Los médicos se reunirán esta tarde para determinar sus siguientes medidas de protesta contra el Sistema Único de Salud. A cinco días del inicio del SUS, La Paz, Santa Cruz y Tarija siguen sin sumarse a él. Tanto las autoridades políticas de estos departamentos como los médicos de todo el país rechazan las condiciones en que empieza a aplicarse el programa para la atención gratuita de pacientes. Este documento refleja claramente la intención del gobierno, que el gobierno no tiene intención de invertir un solo centavo en la construcción de un hospital de tercer nivel, porque en este documento indica que el gobierno va a construir de acuerdo a sus posibilidades económicas. El punto central de la pelea de los médicos con el gobierno es el presupuesto asignado desde el gobierno central para el funcionamiento del SUS. Los profesionales del área remarcan una y otra vez la infinidad de necesidades de los centros de atención médica en todos los niveles, desde el personal hasta los insumos básicos, pasando por la falta de equipamiento e infraestructura. Y ante obviamente la tozudez del gobierno que no quiere oír absolutamente nada, nosotros vamos a tomar las medidas que el caso requiera para defender la salud del pueblo boliviano y así para todo el sector de salud de Bolivia. También denuncian un plan para emplear a médicos formados en Cuba con estudios clasificados en otros países como de nivel técnico. Y además nosotros queremos hacer una denuncia de que hay muchas personas que vienen de Cuba que están trabajando en nuestro país de forma ilegal. Y también es recordar que hace poco tiempo han sido echados 8 mil personas denominados médicos del Brasil. En una investigación se pudo establecer que ni el 10% de esos 8 mil eran médicos. Los profesionales del sector de salud confirmarán esta tarde qué medidas de presión realizarán contra el programa del SUS.